Hola, hoy os traigo un tutorial básico e imprescindible para empezar a entender cómo funcionan nuestras cámaras fotográficas. Sé que al principio resulta muy complicado estos parámetros de tiempo de obturación, ISO, número F, pero en el momento que lo empieces a comprender y lo automatices vas a ver qué fácil es empezar a hacer muy buenas fotografías. Antes que nada te pido que te suscribas al canal porque es gratis y a mí me ayuda mucho a poder seguir haciendo todo este tipo de vídeos. Y ahora sí, si eres de los que todavía tienes problemas para entender cómo funciona la exposición en fotografía, con este vídeo lo vas a entender rápido y claro. Voy a explicaros lo que es el triángulo de exposición y los factores que intervienen en la realización de una fotografía. Para realizar una fotografía vamos a hablar del triángulo de exposición porque son tres los factores, tres las variables que intervienen siempre, son los que podemos modificar para conseguir una correcta exposición. Y estos son velocidad, apertura e ISO. Aquí lo veis en este triángulo, a la izquierda tenemos la apertura, a la derecha velocidad y abajo los valores ISO que juntos los tres combinados correctamente lo que harán será que consigamos que la fotografía esté bien expuesta. Esto quiere decir que nuestra fotografía tendrá la cantidad de luz correcta porque si está por debajo de la luz que necesita diremos que está subexpuesta y si estuviera por encima, si tuviera más cantidad de luz estaría sobreexpuesta. Pero vamos a empezar por el principio. Por un lado tenemos, como os he dicho, la apertura, los valores de apertura que veis aquí a la izquierda en azul. Apertura. Aquí nosotros a la cámara le vamos a decir cuánta cantidad de luz queremos dejar pasar a través del objetivo el tamaño por donde entrará la luz que llegue hasta el sensor y eso se mide en números F. Como veis aquí, F1-4, F2-8, F4, F5-6, F8... Los números F más pequeños, o sea, el F1-4 significa un diafragma más abierto y a medida que el número se va haciendo mayor hasta el F22, que veis aquí abajo, significa que vamos reduciendo el diafragma, reduciendo el tamaño del paso de luz. Es decir, números más pequeños, diafragma más abierto y números mayores, diafragma más cerrado. Esto a su vez influye también el hecho de abrir o cerrar el diafragma para dejar pasar más o menos cantidad de luz a través del agujero que dejamos en el objetivo para que pase la luz. También va a influir en el desenfoque en la profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona que tiene nitidez por delante y por detrás del objeto al que enfocamos. Nosotros cogemos foco en un objeto y la zona que queda nítida por delante y por detrás, esa es la zona que tiene profundidad de campo, hasta que empecemos a ver desenfoque. Los diafragmas más abiertos van a conseguir que tengamos mayor desenfoque o menos profundidad de campo. Por el contrario, los diafragmas más cerrados, los números mayores, van a conseguir que tengamos más profundidad de campo. Este es el primer valor. A la derecha tenemos la velocidad, la velocidad de obturación. Con este valor le vamos a decir a nuestra cámara durante cuánto tiempo queremos que pase esa cantidad de luz a través del objetivo, incidiendo en el sensor esa cantidad de luz que le hemos dado con la apertura. Estos valores de velocidad se miden en fracciones de segundo. 1 partido por 1 partido por 2 sería medio segundo, 1 partido por 8 sería un octavo de segundo y así hacia arriba 1.15, 1.30, 1.60 hasta lo que dé nuestra cámara. Lógicamente, cuanto más pequeño sea la fracción de segundo, cuanto más rápido cerremos el paso de la luz, lo que también vamos a conseguir es el efecto de congelar el movimiento. Esto es muy útil para cuando queremos hacer fotografía deportiva, fotografía de acción o donde están ocurriendo cosas con mucha velocidad. Lógicamente, cuanto más rápido cerremos nosotros ese paso de luz, conseguiremos congelar la fotografía de acción de manera mayor. Y por el contrario, cuanto más lento sea ese abrir y cerrar, la imagen aparecerá más trepidada. Lógicamente, si estamos haciendo una fotografía deportiva y abrimos y cerramos el paso de luz de una manera lenta, la imagen nos saldrá con movimiento. Esto también sirve para utilizarlo de manera creativa, por supuesto, pero el concepto es ese. Cuanto menos tiempo dejemos abierto el paso de luz, más fácil será congelar la acción. Y por último, tenemos los valores ISO, que los vemos aquí abajo. Con los valores ISO, lo que decidimos es la sensibilidad a la luz que va a tener el sensor. En cada paso, lo que hacemos es ir duplicando la capacidad receptora de luz del sensor. De un 100 a un 200 o a un 400 o un 800, lo que hacemos es ir duplicando la capacidad del sensor para recibir luz, para captar la luz. También tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que, al aumentar el valor ISO, nosotros podemos trabajar con menor cantidad de luz. Es decir, podemos utilizar al atardecer o incluso al anochecer nuestra cámara para conseguir tomas que se vean bien. Pero, a medida que forzamos el sensor, a medida que vamos aumentando la sensibilidad, el valor ISO, llegando ya a valores de 1.600, 3.200, 6.400, lo que también vamos a aportar a la cámara es ruido. O sea, perdón, a la fotografía es ruido. El ruido es ese granito que aparece en la fotografía a modo de interferencias, ¿verdad? A medida que el valor ISO es más pequeño, más nítida es la fotografía y cuanto mayor es el valor ISO, cuanto más forzamos el sensor a recibir luz, más grano va a tener también, más ruido va a tener. Esto va a depender también, por supuesto, y principalmente de nuestro sensor, en definitiva, de la calidad de la cámara. Con los valores de apertura y los valores de velocidad, el f1,4, en apertura f2,8, f4, en cada paso de 1,4 a 2,8, de 2,8 a 4, lo que estamos haciendo es cerrar el diafragma, a medida que el número es mayor, vamos cerrando el diafragma a la mitad, vamos dejando la mitad de paso de luz. Y si lo hacemos al revés, dejamos el doble, es decir, si vamos abriendo el díafragma, en cada paso sería el doble. Lo mismo ocurre con la velocidad. ¿Cuánto tiempo dejamos pasar la luz? Pues 1 partido por 250, 1 partido por 125, veis que es la mitad, ¿verdad? Siempre, en cada paso, va a ocurrir que dejemos la mitad de luz o el doble de luz, igual que con el valor ISO. En cualquiera de estos casos, nosotros estamos buscando el equilibrio entre estos tres valores para conseguir una correcta exposición, ¿verdad? Para que la fotografía tenga la luz adecuada. En nuestras cámaras vamos a encontrar la rueda de programas, que es esta que veis aquí arriba, con la que vamos a seleccionar el modo en el que vamos a trabajar. Y os explico, veréis el modo manual, M, el modo apertura, A, Speed, S y Program, que es automático P. En el modo manual, nosotros decidiremos qué apertura, qué velocidad y qué valor ISO queremos utilizar para conseguir que nuestra fotografía esté correctamente expuesta. Esto ya es un método más avanzado para tener práctica. Pero los programas semiautomáticos, por ejemplo, Program, el programa P, es un programa automático en el que la cámara, una vez pulsamos hasta la mitad del botón del disparador, hace una medición y ella sola calcula la exposición correcta entre apertura y velocidad. De esta manera tendremos siempre una fotografía correctamente expuesta y no tendremos que preocuparnos de nada. En el modo Speed, Velocidad, nosotros mediante la rueda de control le decimos a la cámara qué velocidad queremos que deje fija. Es decir, como decía antes, si queremos congelar una acción, buscaremos una velocidad alta, por ejemplo, 1 partido por 250. En el momento que seleccionamos la velocidad, la cámara automáticamente nos va a seleccionar el valor que necesita de apertura para que la exposición sea correcta. Lo hace de manera automática, no tenemos que hacer nada. Y en la modalidad A, en el modo A de apertura, lo que hacemos es decirle a la cámara mediante la rueda de control qué apertura queremos para conseguir mayor o menor desenfoque, mayor o menor bokeh, le decimos qué apertura, qué diafragma queremos, qué número F queremos y la cámara automáticamente lo que calcula es el otro valor, es decir, la velocidad de obturación. Le decimos que queremos un F8, la cámara calculará automáticamente, dependiendo de las condiciones de luz en la que nos encontremos, qué velocidad necesita para que la fotografía esté correctamente expuesta. Puede ocurrir que en determinadas circunstancias el equilibrio entre estos valores no sea el correcto, pues puede ser un contraluz fuerte o una escena que tenga muchísimo blanco en la nieve, en la que el exposímetro se puede equivocar, se puede confundir y la fotografía no salga como nosotros queremos. En cualquiera de estos casos, nuestras cámaras también tienen un botón de compensación de la exposición, que es este que veis aquí, el que tendrá el simbolito más y menos, con el que nosotros podremos trabajar. Una vez que la cámara ha calculado la exposición que ella cree correcta, nosotros pulsamos este botón y mediante la rueda de control, una de las ruedas de control, variamos la exposición a la izquierda o a la derecha, dependiendo de lo que queramos corregir. Si movemos la rueda y movemos el valor hacia la derecha, un punto o dos puntos, lo que haremos será sobreexponer lo que el exposímetro nos había decidido como correcto. Por el contrario, si lo hacemos a la izquierda, lo que haremos será subexponer. Esto es muy útil para corregir estas medidas que a veces la cámara en los programas automáticos se equivoca. Y con esto lo que hacemos es poner la fotografía en la luz correcta que nosotros consideremos que es la iluminación correcta, pulsando el botón de compensación de la exposición y moviendo la ruleta a derecha o a izquierda. En definitiva, esto es el triángulo de exposición. En el que, como os he dicho, manejaremos estos tres primeros valores. Si estamos en unas condiciones de luz buenas, siempre elegiremos un número de sensibilidad del sensor bajito para no forzarle y que no aparezca ruido. Si estamos en condiciones de peor luz, pues evidentemente tendremos que subir ese valor ISO. Y a partir de ahí calcular ya la apertura y la velocidad de obturación. Siempre, primero, el ISO más bajo que podamos utilizar, dependiendo de las condiciones de luz, y a partir de ahí trabajaremos en modo program, en modo speed, velocidad, en apertura o en manual, si tenemos ya bastante manejo de la cámara, para conseguir la exposición, el equilibrio correcto de exposición. Y creo que no me he dejado nada. Si hay alguna pregunta, por favor, en comentarios aquí abajo me ponéis lo que queráis y en la medida de lo posible contestaré a todas vuestras preguntas. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Seguro que sí. Y veréis como en el momento que automaticéis todo esto, vais a empezar a hacer muy buenas fotografías. La correcta exposición es el principio donde empieza todo. La luz es la base de la fotografía. Nos vemos en el próximo vídeo que ya estoy preparando.